Explotadas sexualmente y secuestradas, terminaban las niñas, niños y jóvenes reclutados por tres bandas delincuenciales que les prometían viajes internacionales. Cerca de 3 mil millones de pesos recaudó una sola organización ofreciendo los servicios sexuales de estos menores. Alias Tabárez, para la policía de infancia y adolescencia, es el jefe de una poderosa organización dedicada a reclutar niñas para convertirlas en esclavas sexuales. Un agente de la Sijín de Protección infiltró la banda durante seis meses y rescató cinco niñas en el Guaviare. Que la ofrecían sexualmente, las cuales hacían coordinaciones con un administrador del establecimiento de razón social Nápoles. Ella manifiesta que esa persona facilitaba en la búsqueda de los clientes y ella era llevada a diferentes lugares, como hoteles, residencias y en ocasiones viviendas de esos demandantes. Seis personas fueron capturadas. Se logra la extinción del derecho de dominio de tres inmuebles y dos establecimientos comerciales que eran utilizados para estos hechos delictivos. Asimismo, en Cúcuta, depredadores sexuales convirtieron las habitaciones hasta la sala y el comedor de la vivienda en pequeños espacios donde transmitían a través de redes los abusos sexuales de los niños. Y en Antioquia, la misma policía de infancia dio un duro golpe a esas redes. Les quitó propiedades avaluadas en casi tres mil millones de pesos. Información que se obtiene, dice la policía, gracias a las campañas de prevención que se realizan en todo el país y que ha permitido rescatar 15 personas y capturar a cerca de 4 mil depredadores sexuales.